Bienvenidos a The English House, la academia de inglés para todos. En el año 1999, Jennifer Gaudet empezó a enseñar a niños, y desde entonces la academia ha crecido. Todos los profesores son nativos de lengua inglesa cualificados. ¡Suscríbete al canal! 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 de colores y canciones captan la atención de los niños y mediante juegos y actividades llegan a su mente y su corazón. Queremos fomentar el amor por el inglés en el pensamiento de todos nuestros alumnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién puede decirme qué es la primera cosa que los examinadores buscan para en la escribida? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? ¡Nos van a responder! No es como un ejercicio donde hay que responder. ¡Suscríbete al canal! 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 En English House, reconocemos el esfuerzo de nuestros alumnos, otorgándoles papeles amarillos como premios por su comportamiento y progreso. Cada mes, seleccionamos algunos de ellos al azar para convertirlos en un regalo. Preguntamos a un alumno su opinión sobre nuestra escuela. Miguel, ¿cuántos años llevas estudiando en The English House? Bueno, creo que he llegado a The English House por, como, 10 o 11 años. Tengo que aprender todo mi inglés aquí. Es maravilloso. Sabes, estoy hablando en inglés ahora. Cuando empecé, no lo podía. Así que te muestra el camino de aprender y te ayuda a la experiencia. ¿Vale? ¡Hola! 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 ¿Hola! ¡Hola! 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 ¿Cómo te gusta? ¿Qué? Ana! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Te quieres? No te gusta mucho. No te gusta mucho. ¿Qué? They're natural. ¿No es la realidad? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!